My love to all you guys Hola, saludos desde Argentina, dice Carlos Cast Che, un saludo, un abrazo, y te Además nosotros tenemos un compañero en la serie, como sabéis Rodrigo de la Serna, que interpreta a Palermo Que es un maravilloso actor, un genial compañero Al que quiero saludar desde aquí Rodrigo, campeón, compañero, te mando un abrazo Tenéis que ver el trabajo que hace en la cuarta temporada, es maravilloso Yo lo he pasado tremendamente bien trabajando con él A ver qué más tenemos por aquí Rodrigo Genio, por supuesto, efectivamente Dice de Ale Correa Alvaro D, thanks you, we have met a beautiful person And we are friendly to all the world, gracias a ti Es verdad, that's true It's amazing when you find people Here are fans from a person Okay, in this case it's me But it could be anyone From Brazil, from the States From Morocco, from Syria, anywhere And suddenly they get connected Because they are fans from the same person And they suddenly become friends So, that's a very awesome thing This is from Croatia Vesela Gold, 14.09 Croatia How you doing guys? You insist on singing the Bella Ciao Okay Okay Una matina Un son alzato Oh, bela ciao, bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao Una matina Un son alzato Neyo trovato Limba Sorry Ya, en tanzi Ya está Y ya está Esa ha sido mi importación al mundo de la música Erina Moza Sam Asked you in quarantine También Salud